Y nosotros ahora le vamos a dar paso a él. Ahora sí. A darle la bienvenida como se merece, nuestro querido geólogo de cabecera. Bienvenido, Osiris. María Cella, buenas noches en Nairobi, buenas noches a todos los pueblos dominicanos. A todos, pero qué hermoso estás, Osiris. Nunca como ustedes. No, no, no. Pero es como un nuevo look. Ustedes son nosotros. Osiris está haciendo ejercicio, tú estás haciendo ejercicio. Yo me he acabado de dormir con corbata. Y hoy dejé la corbata. No, pero el estilo del cabello ha cambiado. Estás haciendo ejercicio porque aquí se nota, bueno, nada que Osiris. Osiris, pero bueno. Pero gracias, gracias por tanta generosidad que recibo de ustedes cada vez que vengo por aquí. De la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático. Osiris, te invitamos porque con la creación de ahora la empresa minera dominicana, que no está mal que haya una empresa minera dominicana, pero con el objetivo de la explotación de las tierras raras en República Dominicana, que según el Departamento de Geología de los Estados Unidos, nosotros tenemos estas tierras raras y que pueden ser explotables para tecnología, sobre todo tecnología de punta, para un montón de otras cosas que hoy en día son muy reclamadas y muy codiciadas a nivel mundial. China es el primer país, Estados Unidos, Australia, pero hemos visto que han salido voces como la de Bernardo Vega diciendo que en República Dominicana, que están en Pedernales, en Cabo Rojo, que no es fácil esto de la explotación y que no nos alimenten esperanzas que a lo mejor son vanas. Primero, vamos a... Para empezar, ¿qué son? ¿Qué son las tierras? Vamos primero, pero pongo esto en adelanto porque hay controversia con relación a este tema. ¿Qué son esas tierras raras? ¿Cuáles son esos minerales que contienen? ¿Dónde están en nuestro país? Y si es cierto que es muy difícil la extracción de la bauxita, por ejemplo, que está en Cabo Rojo. Ok, mira, tú has comenzado con una muy buena introducción del tema. Bauxita, Cabo Rojo, Pedernales, porque ya eso le da familiaridad a la sociedad con un antecedente. Ahí se comenzó una actividad minera en el año 1959 por parte del Co-Exploration Company. Pero era fundamentalmente bauxita para traer trióxido de aluminio, alumina. Ese aluminio que tú consumes en tu auto, en tu cocina. El aluminio del día a día de la sociedad moderna. Entonces, siempre hemos sido productores de bauxita, solo que en ese entonces, como la bauxita, que es una mezcla de gipsita, bohemita, diáspora, con un poco de calcita, el objetivo de Alcoa era la alumina. Mandaban esa alumina en bruto, se procesaba mediante el proceso Bayer, y de ahí se extraía ese trióxido de aluminio, que terminaba como aluminio metálico para consumo de toda la sociedad mundial. En ese entonces, no había el desarrollo tecnológico que hay hoy día en materia de demanda de elementos de tierras raras. Elementos que es raro encontrarlos de manera individual. Separados. Separados. El litrio, el escandio, el gatolinio, el europio, el samario, el erbio, el terbio, que sirven para lo que tú muy bien motivaste en la introducción, la alta tecnología de hoy día. Tú tienes un teléfono celular hoy día que no lo tenía tu abuela, porque hoy día hay una tecnología y unos elementos metálicos que no estaban disponibles cuando tu abuela y mi abuela estaban en la edad que tenemos nosotros. Entonces, la sociedad ha ido evolucionando. Tú mencionaste a China. China es el país que tiene el mayor volumen de reservas, hasta ahora identificada de tierras raras y es el líder en el mercado, porque el 98% del volumen de tierras raras que consume la Unión Europea viene de China. Pero, ¿qué ocurre? Eso le está preocupando hoy día a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá y a Reino Unido. ¿Por qué lo vieron? A partir del tema de la COVID-19, cuando se cerraron los mercados, entonces no llegó la materia prima. Lo vieron a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, se cerraron algunos mercados, no llegó la materia prima. Por eso hoy día la Unión Europea ha establecido una directiva que establece que no más del 60% de una materia prima se le compre a un país que no sea miembro de la Unión Europea, para evitar el control y que lo saque de juego en un momento determinado. Por eso el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ha estado explorando en diferentes partes del mundo, incluida la República Dominicana. ¿Por qué la bauxita? Porque en cada país donde se ha identificado la presencia de elementos de tierras raras, han estado asociados con esas bauxitas, que son productos residuales del proceso de meteorización. Sol, lluvia, en un mineral que estaba ahí durante millones de años, recibiendo esos cambios térmicos, y entonces se concentró que el óxido de aluminio, el hidróxido de aluminio, la sílice, el óxido férrico y el carbonato de calcio. Entonces ahora, hoy día con la tecnología, ya la gente no anda buscando la bauxita clásica como trióxido de aluminio, sino vamos a analizar elementos que están en pequeñas concentraciones y que por años lo estuvimos utilizando simplemente en un proceso Bayer para extraer el trióxido de aluminio y no elementos de gran valor tecnológico que hoy día están en tu teléfono celular, están en la cohetería, están en el armamentismo de último grado, las baterías de litio, o sea, ¿quiénes son los principales consumidores de elementos de tierra rara hoy día? O las empresas automotrices que están fabricando autos eléctricos totalmente, o autos híbridos. Entonces, ahí hay un gran mercado para las grandes naciones, incluida Estados Unidos, Estados Unidos anda explorando por donde quiera, Canadá anda explorando por donde quiera. Pero a propósito de esa exploración, se proyecta que para este 2024 la demanda mundial es de más de 63 mil toneladas de estos minerales y que las grandes potencias, como ya mencionabas, están luchando por el control, inclusive se utiliza como un arma de geopolítica por parte de China. ¿Cuál es la expectativa, vamos, expectativa no, cuál es la realidad de explotación que tenemos en República Dominicana? En el 2023 un estudio decía que solamente en las minas Las Mercedes, en Pedernales, teníamos 13 de los 17 que componen las tierras raras. Realmente, ¿cuál es la condición que tenemos aquí? ¿Cuáles son los que tenemos aquí? ¿Qué tan explotable es? ¿Qué tan efectible es realizar la explotación a través de una mina estatal de estos minerales que nos colocan a nosotros entre los ojos del mundo extrayendo estos minerales tan importantes? Mira, buen tema. Tú acabas de mencionar Las Mercedes. Las Mercedes fue el principal depósito que estuvo explotando Alcoa cuando empezó en el año 1859. Luego se extendió más arriba, topográficamente fue subiendo hasta la zona del Aceitillar. De hecho, cuando Alcoa cierra sus operaciones, finales del 82, principio del 83, ahí era que tenía los dos focos de explotación. Son bauxitas distintas porque las de Las Mercedes son más ricas en hierro que las del Aceitillar, que son más ricas en alumina, que es trióxido de aluminio. Pero el Servicio Geológico Nacional junto con el Ministerio de Energía y Minas han estado explorando ambos depósitos para identificar los diferentes elementos que están ahí presentes y que no estuvieron siendo explorados décadas atrás cuando la Alcoa estaba ahí. Los encontraron. Y estuvimos exportando bauxita simplemente como una materia prima en bruto para obtener trióxido de aluminio y no para obtener elementos de tierra rara que están ahí y que tienen valor. Y la seguimos exportando. Sí. ¿Y cuál es el potencial real? No en los volúmenes en que se hacía en el pasado. Porque las reservas que tú tienes en el Aceitillar pertenecen a un parque nacional y ahí habrá que tratar un tema a nivel del Congreso Nacional. Pero en Las Mercedes no estás en área protegida. Y ahí hay libertad. Solo que la calidad es distinta. Sí puedo decirte que los estudios que se han hecho tanto por parte del Servicio Ecológico Nacional como por parte de universidades de España como por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos te identifican valores importantes de hitrio, de gadolinio, de escandio y eso entonces es lo que lleva al Poder Ejecutivo a crear la empresa minera dominicana a través del decreto 453 con el objetivo de que esa empresa minera dominicana tenga la facultad de explorar y o explotar esos elementos de tierras raras que encuentre ahí y elementos estratégicos que puedan estar presentes ahí en el subsuelo y que todavía no se hayan identificado porque recuerda que hay una cosa que es lo que llamamos en geología la estratigrafía. Eso va cambiando verticalmente en la medida en que fue pasando el tiempo y fueron desarrollándose los procesos de meteorización. Por tanto, mucha de la información que tú tienes es de la capa superficial, no de capas intermedias y de capas profundas y es ahí donde tiene que venir ahora el trabajo de exploración del gobierno central a través de esa empresa minera con el apoyo de la Dirección General de Minería, del Servicio Geológico Nacional, del Ministerio de Energía e inclusive con empresas consultoras nacionales o internacionales que van a tener potestad de contratar para explorar en profundidad y ver qué puede haber en profundidad y en qué concentración. Claro, Osiris, usted que evidentemente conoce la zona, ¿el tamaño del yacimiento es lo suficientemente grande para que sea atractiva su explotación o eventualmente rentable su explotación? El tamaño del yacimiento del aceitillano es lo suficientemente grande e interesante para eso. Pero recuerda una cosa, Diana, nosotros lo vemos en la superficie. Una de las grandes ventajas es la exploración profunda porque en profundidad tú puedes tener mucho más volumen del que aparentas tener en superficie. Por eso ustedes habrán visto que meses atrás el Ministerio de Energía y Minas estaba convocando a una licitación pública para realizar perforaciones profundas para poder cuantificar con precisión el volumen de reservas de bauxitas que tenemos en el Aceitillar, en la zona dominada del Turco, en las Mercedes y otros pequeños depósitos locales que no fueron explotados por la Alcoa pero que están presentes ahí en la Sierra de Bauruco. Y la segunda parte de mi pregunta es dado que una parte está cerca de Cabo Rojo, ¿esto no impacta el Parque Nacional Jaragua o zonas protegidas de esa zona? No, y el puerto... no entra en conflicto con el Parque Nacional Jaragua aunque recordemos que el Parque Nacional Jaragua fue una derivación del Sierra de Alcoa. Cuando Alcoa cierra sus operaciones y le entrega todas sus instalaciones al Estado Dominicano, el Estado para que aquello no quedara en el aire decidió a través de lo que era en ese entonces la Dirección General de Parques, todavía no existía el Ministerio de Medio Ambiente, convertir aquello en un Parque Nacional. Entonces, la parte de abajo donde estaba Hida de las Águilas, todo eso es parte del Parque Nacional Jaragua. Y arriba en el tope en la cresta de la Sierra de Bauruco está el Parque Nacional Sierra de Bauruco pero las Mercedes no está ninguno ni en el otro. Sí, la parte de arriba del Aceitillar corresponde al Parque Nacional Sierra de Bauruco pero como hoy día el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está trabajando en lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, yo supongo que cuando toda esa cartografía esté levantada van a proceder a revisar algunos límites de áreas protegidas porque si el Estado tiene una empresa para exploración y explotación de un mineral y esto no entra en conflicto con la gestión del Parque Nacional pueden perfectamente ser compatibles ambas actividades en esa zona y el Congreso bien podría considerar la posibilidad de la modificación pero eso va a depender del resultado de los estudios que haga esa empresa minera dominicana. Yo decía al principio que hay controversia con relación a este tema hace poco hace apenas un mes cuando se dio la información por el Departamento de Geología de los Estados Unidos o los geólogos e ingenieros Bernardo Vega escribe un artículo donde dice que no se ha encontrado una forma de extraer en forma económica tierras raras de la bauxita que el país que más ha tratado de hacerlo ha sido Jamaica nuestro vecino Jamaica y dice porque hay que él decía las tierras raras solo se pueden extraer de la bauxita en su etapa intermedia cuando es convertida en aluminantes de la etapa final en la que se produce el aluminio en esa producción de aluminas surge una especie de escorial llamado lodo rojo que se deposita en áreas que lucen como lagunas y dice que Japón gastó 3 millones de dólares en Jamaica tratando de extraer de ahí porque como decías al principio no se presentan de forma individual en este caso en estos yacimientos tratando de extraer y no pudieron porque al final no hay un método que sea lo mismo trató Estados Unidos lo mismo trató otro país y que ha sido todo un fracaso y una gran inversión de dinero porque en República Dominicana puede ser distinto a lo que ha sido en Jamaica y en muchos otros países mire interesante tema cada bauxita es un producto residual distinto porque va a depender de las condiciones geológicas del lugar donde se produjo el proceso de meteorización las bauxitas que tú tienes en Jamaica no son exactamente iguales a las bauxitas que tú tienes en República Dominicana aquellas están más vinculadas a rocas volcánicas meteorizadas las nuestras están más vinculadas a rocas calizas meteorizadas por eso a las bauxitas nuestras se le llaman bauxitas cársticas de CARS un proceso de disolución de la roca caliza que te da como un producto residual la carsticidad es más económico menos costoso menos costoso mira la extracción el tema del proceso Bayer que fue el que utilizó toda la vida el Co-Exploration Company te dejaba ciertamente un lodo residual rico en sílice rico en hierro porque para ellos el único objetivo era el trióxido de aluminio AL2O3 ahora bien ese lodo residual todavía tú puedes procesarlo separar la sílice separar el óxido férrico y quedarte con los elementos de tierra rara que están ahí hoy día porque China lo hace China lo está haciendo a partir de bauxitas Brasil lo hace a partir de bauxitas o sea que tú crees que va a ser un éxito que podría ser un éxito la explotación que amerita la creación de la empresa minera de reservas que identifique la empresa minera dominicana a través del programa de exploración que deberá ejecutar conforme el mandato del decreto 453 Osiris aunque ya hablaste de que falta ese nivel de exploración profunda que puede asombrarnos sorprendernos pero de la información que tienes porque sabemos que tienes mucha información actualizada cuando te hablaba ahorita del potencial que tenemos de explotación se habla de que tenemos yacimientos millonarios de estas tierras raras efectivamente cuál es el potencial de República Dominicana que estamos creando una mina es porque han identificado que realmente hay un gran valor entonces ¿qué información tienes? en la mina del aceitillar en términos de bauxitas identificadas hasta el momento en que el COA se retiró tú estás hablando de que te quedan cerca de 25 millones de todas las métricas cuando tú le sumas las demás reservas que hay en las zonas del turco en la parte occidental tú puedes tener un 40 un 50% más de volumen indicativo en función de la data disponible pero ahora tú vas a tener un programa de exploración muy detallado que no solamente te va a hacer una cartografía geológica de cada depósito sino que te va a hacer geofísica te va a hacer perfiles y luego te va a hacer perforaciones para muestreo y enviar las muestras al laboratorio eso representaría una en el caso de que se encontraran de que se pudiera explotar un beneficio un ingreso importante para la República Dominicana ojalá que no nos pase son elementos de alto precio del petróleo de que teníamos petróleo aquella vez de Antonio Guzmán como bien lo cita también Bernardo Vega en su artículo y como se ha dicho a lo largo de los años porque es que nos hemos creído muchas cosas y a la hora de la hora no ojalá que en este caso sea así tú crees que sí mira a mí me llena de satisfacción el hecho de que el Estado por primera vez cree una empresa minera dominicana porque ya eso compromete al propio Estado en un programa de exploración porque hasta ahora el Estado se ha acogido al texto de la ley minera 146 y deja que una empresa nacional o internacional venga a explore y le diga al Estado qué encontró en este caso va a ser distinto el Estado es quien va a explorar y el Estado va a saber qué hay en el subsuelo pero te puedo decir algo más que puede lucir positivo ante la sociedad el hecho de que el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos que tiene geólogos de primer nivel haya hecho exploración y te dé una noticia alentadora es motivo más que suficiente para que tú como gobierno y como país des los pasos subsiguientes en materia de inversión económica para continuar el programa de exploración y tú poder saber exactamente qué volumen de reservas de bauxita te queda ahí cuánto contenido tú tienes ahí de itrio de escario de europio de gadolinio de serbio de terbio todos esos elementos son 17 17 elementos de tierra rara la mayoría del grupo de los lantánidos que son los que están abajo en la tabla periódica usted se acuerda de la tabla periódica bueno nos acordamos de unos cuanticos de los primeritos entonces eso yo creo que va a marcar un antes y un después porque el gobierno está asumiendo un compromiso de explorar el subsuelo en esa zona Osiris sabemos que tiene funciones en el estado pero podríamos ver a Osiris vinculado con esta nueva empresa minera dominicana no, no, no no creo no creo porque se contrastan ellas ahora que son distintas ya dijo que no ya dijo que no la vulnerabilidad de infraestructura pero si hay muchos recursos humanos de muy alto nivel aquí en el país que pueden prestar un servicio de primera línea al gobierno dominicano y a la sociedad dominicana para constituir esta empresa y hacer el trabajo que el gobierno y que la sociedad esperan que se hagan una hora no es suficiente para Osiris de León un fuerte aplauso gracias por habernos con nosotros ya no te quedas porque vamos a hablar de educación se abren las clases se inician las clases ya hay lío hay lío cuando regresemos de la pausa no te hagan te hagan no te hagan no te hagan Gracias por ver el video.